Divertidos videos nos dejan semana a semana los deportes alrededor del mundo y por supuesto que en Mayaneros le tenemos la recopilación de los más destacados. Bastamos con la gimnasia que con su belleza nos cautiva, pero que más de una carcajada nos sacan cuando cometen errores. El karate es un deporte de mucha precisión. Es por esto que cualquier paso en falso puede generar dolorosos golpes. El atletismo no solo es velocidad, pues también ocurren increíbles accidentes, como esta atleta que por despistada la pasaron a llevar. Llamativo, por decirlo menos, es este árbitro que tiene una particular forma de dirigir. Ponga atención. Pero el fútbol también nos entrega impresionantes videos de futbolistas que solo frente al arco, incluso algunos sin arquero, se pierden sorprendentes goles. El deporte amateur también nos deja imaginar los personajes para la risa. Aquí le mostramos los mejores. O si usted va al gimnasio o le gusta hacer deporte en su casa, tenga cuidado, porque le puede pasar alguna de estas cosas. Como vemos, el deporte no solo nos entrega alegrías con triunfos y buenas actuaciones, sino también con aquellos errores que nos hacen reír a carcajadas.